hola cómo están bienvenidos a nuestro canal siendo diferente muchas gracias por estar nos acompañando espero que estén muy bien y aquellos que no nos conocen y que están viéndonos por primera vez le damos la bienvenida hoy vamos a estar viendo de cómo limpiar nuestras pestañas postizas la semana pasada estuvimos viendo cómo colocarlas y cómo removerlas así que vamos a empezar a limpiarlas limpiar nuestras pestañas postizas es muy fácil sólo agarramos unas pinzas y jalamos de la gomita que pusimos del pegamento y ya están listas lo podemos hacer con las pinzas o con nuestros dedos también con este alcohol tiene que hacer de esta clase agarramos un isopor lo limpiamos y también después podemos quitar la gomita y también dándole siempre la forma encurvada sobre nuestro dedo podemos eliminar cualquier exceso de maquillaje que tenga y después que esté listo lo colocamos de regreso al lugar de donde lo sacamos siempre poniéndolo en forma encurbada y otra forma de limpiarla es la siguiente nuevamente podemos usar el alcohol el mismo y lo colocamos en un recipiente y ahí colocamos las pestañas postizas para que absorban el alcohol y luego las limpiamos siempre dándole la forma encurbada eso es cuando tienen demasiado exceso de maquillaje o el líquido que usas para quitarte el maquillaje ya que contiene aceites e inmediatamente vas a limpiar o quitar la gomita el pegamento ya sea con unas pinzas o con tus dedos nunca las limpies con agua porque las va a arruinar y trata de no colocar aceites ni pinturas y recuerda siempre sacarla de medio para afuera no de los lados porque la vas a lastimar y siempre que termine de usarla después que la hayas limpiado colócala nuevamente en la base que tenía no la tires ya que eso ayudará a que mantenga la forma encurbada de las pestañas pues eso ha sido todo hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado no se les olvide dejarnos un like también suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho lo invitamos a que lo hagan y nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengan muy buena semana y nos vemos pronto